Todos estamos invitados en la medida de nuestras reales posibilidades a ofrecer nuestro oído fraterno, paciente, compasivo y misericordioso para aliviar las penas y ayudar a sobrellevar dolores y sufrimientos a quienes se encuentran probados y para ayudarnos a encontrar o a quienes nos habéis flumbrado caminos de salida en medio de las dificultades a todos ustedes mi más profunda granitud, mi cariño, mi ternura y ciertamente, ciertamente un afecto sin límites. Gracias. 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 Gracias.